Bueno, y estamos en la comisaría del distrito de Marcona con el mayor Flores, Vivanco Eber, quien nos va a dar unas declaraciones. Le quería preguntar sobre el incidente que hubo el 2 de mayo con la chica que fue acuchillada. ¿Qué fue específicamente lo que pasó? Para informarle a la opinión pública, sí es bien cierto, el día 2, en horas de la noche, hubo un incidente. En primera instancia se refirió la misma agraviada de que había sido un asalto. Al tener conocimiento de este hecho, inmediatamente la Marina se traslada con un efectivo policial y personal de la Marina al lugar de los hechos. Se toma conocimiento, se traslada a la agraviada al hospital, fue atendida, y resulta que posteriormente vinieron acá y la situación era otra. Que no había sido un asalto. Se tuvo que era un caso de feminicidio por parte de su pareja. Este hecho hizo que cuando se ve que los cortes en el abdomen, en el brazo derecho, y los ahorcamientos que había sufrido esta chica, porque quedan algunas marcas, buscamos y hicimos las búsquedas correspondientes y al día siguiente fue intervenido. Me comentaron que hubieron dificultades para llegar a la zona por las tranqueras que han colocado la empresa Shogano. En algunas arterias hay muros de concreto que han puesto, dificulta pues el tránsito vehicular. Y eso ha dificultado inclusive para que la Marina, a la hora que está trasladando a la agraviada, al hospital no ha podido entrar, ha tenido que dar vuelta y todo eso. ¿Tiene alguna información de cómo se encuentra ahora la señorita? ¿Se ha presentado denuncia contra su agresor? No, la denuncia está hecha. La denuncia sí está hecha. Vino, se le ha tomado sus declaraciones. No quiso ir, más bien, últimamente pasar el reconocimiento médico a Nazca, como es, ¿no? Nosotros tenemos un médico legista en la cual se negó. Pero se levantó un acta en presencia de su abogada de que no quería ir, pero ya había dado una declaración anterior, ¿no? En la cual, pues, este, contó, refirió cómo había sido, pero en la segunda quiso hacer una ampliación, en la cual ella trató de cambiar su versión. ¿Actualmente dónde se encuentra el agresor? El agresor en este momento se encuentra en la ciudad de Nazca. Sí, no, esté en un juzgado, ahorita debe estar en el juzgado, porque eso ya le compete al fiscal para derivarlo.